LA GRANER MUSIQUE Un nuevo agradecimiento a toda la raza de la clanera musicale. Todas las razas fanaticadas. 100% original. Le queremos agradecer a toda la gente que apoyó en el año 2010. Bien agradecidos por toda la gente. Estamos en el Club Sol Birmingham Alabama. Soy muy buena la gente para que nosotros vamos a la VIP. Con la gente del DF, la gente de México. Muy pronto a la crema musical 2011. Woo! Y'all already know who it is. Drummer Boy, Drummer Squad. Hey! El Drummer Boy! Oh yeah! Mamawo! Look at your heart. The LORD is in the world. Let's go. And I'll be in the sky. I've already all the way from Denver, man. Introducing this stuff, nigga. Do it! Let's go! I'm 17 years old. Yo soy 17 años. Yo soy de Santa Monica, nacido y nacido en California, vivimos en Denver ahora mismo, y estamos aquí para la clara de música. Esa es la forma de vivir. Yo soy 17 años. Sí Others. Seiyor geben hoy, ya la lesión, mi persona a la lesión. pero sería ser guayano Y cuando las dos, mi vida te dio un amor Y después, un amor perdido en el nombre Y después, el amor que ni a tu ser y que las Al final te derrón a una manada Si tú eres Que tus penas son las días también Y no soportaría nada más Si tú eres Es mi tradición a última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes que serés